No derramamos la sal ni rompimos el cristal Aprendimos a rezar por si algo salía mal Siguiendo la línea recta con la ayuda del señor En pie desde la mañana antes de salir el sol Cierra ya ese paraguas dentro de la habitación Estamos vacunados contra los malos augurios Con piedras y palos y superstición Mira el gato negro no se te vaya a cruzar Vigila el libro sagrado, nada nos puede pasar Debajo de la escalera no nos van a encontrar En busca de la fortuna que hoy nos han vuelto a negar Cierra ya esas tijeras no te vayas a cortar Estamos prevenidos contra nuestro futuro Con piedras y palos y superstición Y superstición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!